¡Suscríbete al canal! ¿Qué puedes decir al respecto? ¿De qué? ¿De la impulsualidad? Yo estoy lista Estamos Estamos listas Ay, mi cubrebocas Bueno, Diana y yo sí nos despertamos temprano Ya, te lavé los trastes Yo medio recogí ¿Recogiste? La mesa y la hice para allá Bueno, pero ya tardé sentada Aquí, o sea, eso significa que ya estoy lista ¿Ya mi galleta? Ella es mi bully ¿Ya? ¿Ya está? No, cuando digan ya Ya, no, pues ¿Puedes bajar más sus libros? Ah, qué, gracias O sea, está bien ¿Está bien, querés que lo veas? No, está bien Venimos al centro, al Chocaló Y... ¿Qué haces? Grabando una foto Y lo estaba grabando Venimos aquí al Chocaló Nos separamos un poco A licita y... Yo fui a preguntarle a una señora Disculpe ¿Dónde está la entrada a Galerías? ¿No, señora? Es independiente Ah, sí, ya sé Pero por dónde puedo entrar ¿Estás en la plaza? Que la chingada Luego la pinche doña Ni me estaba viendo Estaba viendo todo mi gladiñero O sea, doña Ya sé ¿Qué voy a hacer de la mierda? Perdón Tantita de esencia Me hice fleco mal ¿Puede no recordármelo cada vez que me veas? Gracias Todos estamos de acuerdo en que esta canción... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso? ¡Arte! Estamos de acuerdo en que esta canción es arte ¿Cuánto le das del 1 al 10? 10 ¿Tú? 11 12 20 No, mancha, está hermosa la voz ¡Baila, baila! ¡Es para el vlog! ¡Es para el vlog! ¿A qué era ridículo, no? ¡Qué video te vídeo! O sea, esa parte me mato El recuento de todo lo que vivieron Este va a ser O sea, como si no hubiera pasado El recuento de todo lo que vivieron Empezando mi cabello Justo Nunca lo había visto Puedes repetirlo para que lo disfrute ¡Suscríbete al canal!